Hola adroneros, yo soy Yair y hoy vamos a ver una forma de hacer las fotos 360 con la aplicación Telo FPV Quédense, esto es InstaDroning Estamos en el kilómetro 5 de la sala tendera Donde vamos a tomar unas fotos en panorámico Para eso tenemos que elevarlo un poco Algo que les puedo recomendar es que chequen dos veces si están despegando en el modo de video Ya que si despegan en el modo sport a veces el control que te dan es el modo de video Si tienes que pelear contra un viento puede que te lleguen a pasar algunas complicaciones Como en este caso que casi se me va el drone Pero pude recuperarlo Como les había explicado en mi video anterior para el modo panorámico en 360 puedes decidir cuantas fotos tomar Puedes elegir hasta 16 fotos a la redonda y entre más tomes es mejor la calidad de la foto final que te saldrá Para esta ocasión vamos a usar uno de 16 Vamos a tomar 16 fotos en el aire y veremos que tal queda Ahora que tenemos nuestras 16 fotos podemos entrar a nuestra galería y vamos a notar como nos las acomoda automáticamente la aplicación en carpetas Para que podamos diferenciarlas En este caso tenemos de este lado una carpeta con la fecha de la toma de las fotos Aquí tenemos a las 16 son a 30 metros aproximadamente Un 28 punto algo Y lo que yo también les puedo recomendar para hacer esta clase de fotos Es que antes de unirlas en la aplicación final que es VimoStitch La pasen por alguna otra aplicación como puede ser Lightroom Ya que encontramos las fotos que tomamos Seleccionamos las 16 dentro de la aplicación de Lightroom Para importarlas a la aplicación y poder darle una breve edición Listo, añadir Ahora que tenemos las fotos aquí Es muy simple lo que tenemos que hacer Se puede ahondar mucho más en lo que es la edición fotográfica Pero el día de hoy no es el objetivo Así que si tienen esta aplicación pueden dar en este botón de aquí Y automáticamente se van a ir arreglando todas las fotos Es aquí Luego de que la arreglen pueden entrar aquí Añadir a Y van a agregar un nuevo álbum Álbum Ok Una fecha Listo Y eso van a hacer con todas las fotos Es algo tedioso Pero se los recomiendo si quieren tener una mejor edición fotográfica A la hora de juntar las fotos por VimoStitch Listo Ya que tenemos las fotos levemente retornadas Tocadas vamos a ir a la aplicación de VimoStitch A unir todas las fotos en una sola foto panorámica 360 Ya dentro de VimoStitch solamente tenemos que agregar las fotos con el icono de este lado Y escoger las fotos del sistema Aquí podemos ver las fotos de la panorámica Ya tenemos que seleccionarlas todas a la vez Listo 16 elementos seleccionados Abrir Y empieza a hacer la fusión Y ya tenemos nuestra panorámica número 5 Que es la que acabamos de hacer En 3D Le ponemos para ver Cómo se vería más o menos en Facebook Claro que Facebook la acerca un poco Y se ve como si estuvieras dentro de la foto Así que les dejaré el link en la descripción De mi página en Facebook Para que ustedes puedan entrar Y ver qué tal quedó la foto que editamos en 360 del Telo FPV Esto fue todo por hoy Nos vemos